hola buenas tardes miren voy a preparar una salsa de chile chipotle mi amiga Sandra Esparza me esta pidiendo esta salsa de chile chipotle para acompañar unos tacos al pastor y pues esta es la es la salsa como yo la preparo bueno normalmente la preparo con chiles chiles secos chipotles pero ahorita no tengo y voy a hacerla con esta lata con esta latita de chipotles y le voy a poner estos 3 chiles morita también miren esto voy a poner a cocer los 3 tomates un pedazo de cebolla y los 3 chiles y ahorita que muela pues voy a incorporar la latita esta y le vamos a poner piña miren también voy a a moler con poquita piña y luego le vamos a poner pedacitos de piña miren esta 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 así partidita en pedacitos es de esta esta partidita vamos a usar a usar este poquito para moler para que tenga saborcito también y luego que traiga sus pedacitos de de piña así es como preparo yo esta salsa cuando hago tacos al pastor espero les guste está muy sencilla miren y pues yo voy a acompañarla con unos tacos de de carne de bistec voy a prepararla con de pero es de res no es de puerco bueno vamos a comenzar aquí tengo ya el sartén hirviendo miren voy a agregar los tomates para que se nos gozan muy bien y la cebolla los 3 chiles morita este chile morita le da como un sabor similar al al chipotle y pues no no va a perder el sabor esto porque casi es es el es el sabor al chipotle bueno vamos a comenzar y ahí les sigo mostrando bueno vamos a moler nuestra salsa que ya está aquí el chile ya está aquí listo miren vamos a agregarlo no le voy a agregar el agua porque el tomate va a soltar jugo y luego el el adobo del chipotle también lo vamos a poner aquí vamos a agregar aquí el ajo la cebolla los chiles morita bueno ahorita veo si le agrego poquita agua miren voy a agregar la latita de de chiles chipotles aquí está con su adobo y voy a ponerle orégano voy a ponerle un puñito de de orégano o al gusto de ustedes para que sepa rico y vamos a poner sal aquí si voy a poner sal voy a poner dos puñitos de sal para que nos quede muy bien no es mucha miren es poquita y vamos a ponerle la piña vamos a poner piña vamos a ponerle unas dos cucharas de de piña así y le vamos a poner poquito juguito de 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 almibar vamos a ponerle juguito es lo que le vamos a poner no vamos a poner más más jugo más agua bueno vamos a moler bueno vamos a agregar y aquí está nuestra salsa vamos a agregarla miren aquí está muy rica voy a ponerle aquí voy a poner poquita agua donde cocimos los tomates para quitar el exceso de de chile como les digo como les digo si gustan prepararla con chile seco chile chipotle pueden hacerlo igual así con estos de lata pues es el mismo sabor miren que rica voy a poner aquí piña le voy a poner unos pedacitos de piña para que esto quite un poco si está muy picosa pues para que le quite poquito el picor lo acidito tres cucharitas y esto es a gusto de ustedes si no les gusta así con piña pues no le pongan pero pues está muy rico esto para mí todo está rico siempre estoy con que rico 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 pero porque está rico ay discúlpenme pues bueno miren aquí está nuestra salsita de chile chipotle con piña como les digo lo pueden preparar con chile seco de chipotle o de lata queda muy rico también bueno esta es de lata y está muy muy rica así la preparo yo espero les guste la preparen para mi amiga Sandra Esparza ojalá le guste esta receta aquí está la receta que me está pidiendo para sus tacos al pastor pues aquí está la salsa muchas gracias a todos gracias por estar aquí en mi página y pues yo les agradezco mucho que estén todos aquí dándole like a la página suscribiéndose y comentándome también muchas gracias espero les guste y lo preparen miren vamos a comerlo con estos taquitos de carne de steak de respero así como estilo al pastor bueno muchas gracias nos vemos en el próximo video cuídense dios me los bendiga a todos y a todas gracias gracias Gracias.